¿Cómo están? Bien, felices. Terminamos un año bien pesado, bien pesado en el aspecto laboral. No descansamos y un año antes tampoco descansamos. Y entonces ahora, pues, sí nos dimos como 10 días de descanso y ahora ya iniciamos con todo. Con decirte que el año pasado ya adelantamos como medio año de este de trabajo. Sí, grabamos 18 canciones. Vienen cosas nuevas, vienen cosas retro, viene un disco en homenaje a mi papá que se lo merece. Uf, con tantas cosas bonitas que hizo. Ya grabó Edwin Luna, de la Tacalosa de Monterrey. Ya grabó Tatiana. También grabó Caballo Dorado. Clásicos de Cepillín. Entonces, imagínense, este es un discazo que no se lo pueden perder ni los abuelitos, ni los papás, ni los niños. Va a estar bien bonito. ¿Cómo ha sido precisamente, pues, este tiempo sin tu papi? Porque obviamente, digo, no, si ya somos mayores, ¿no es lo que decimos con ti? No, no, no. Horrible. El no tenerlo es horrible. Así. No puedo ponerle otras palabras de decir, ay, no, horrible. No tener a alguien que quieres mucho, no voy a decir, en pasado, era mi mejor amigo. Entonces, de no tenerlo contigo, a la persona con la que, mi mentor, mi consejero, mime, o sea, era como él y yo ahora, este, somos inseparables. Y mi otro hijo, Eddie, también. Entonces, es muy difícil perder a un ser querido, más, si estábamos 24-7 juntos. Oye, pero tu hijo es el vivo retrato de tu papá, es la mirada, la sonrisa, todo, todo. Diosito me mandó a este muchacho que, ¿te das cuenta que todos los días lo veo? Sí, sí, increíble. Mi papá mismo se sorprendía al verlo y le preguntaban, oiga, ¿cómo se parece su nieto a usted? Mi papá decía, ay, pobrecito. Entonces, se sorprendía al verlo a sus sentados, cómo se paraba. O sea, ahí tengo imágenes donde mi papá y él se asientan de una manera muy especial. ¿Quieres verlo? Cómo se asientaba mi papá. Mira, ahí está la silla. Y eso es algo muy peculiar de mi papá. Cuando mi papá lo ve a él sentado así, dijo, ¿quién le enseñó? Nosotros, no, nadie, a él así lo vi sentado y por eso te hablé porque quería que lo vieras y le tomé foto a los dos sentados igual. Ahora sí que se heredan. Las cosas se heredan, la sangre es muy fuerte de cada, de cada familia. Ahorita la gente dice, ¿cómo puede ser que tú tengas 19 años y pareces de 14? Que era lo que le pasaba a mi papá que tenía 74 años y parecía 60. Y él está igual, se ve muy joven. ¿Y tú cómo te sientes después de que te digan estas cosas que son algo tan bonito? La verdad, lo siento muy bonito y es muy especial también. Dice la gente que si no te cansas, ¿verdad? Cuando te lo dicen. no. Porque se lo dicen todos los días. entonces dicen, no, ya es como que parte de su vida. Entonces, y menos de su abuelo, ¿cómo le va a cansar y cómo le va a aburrir? Es hermoso, hermoso. Oye, ¿qué pasó con esa idea que tenían pues de hacer la bioserie? La idea sigue en proceso, va caminando súper bien. Lo que pasa es que ya estamos firmados para que no hable mucho. Pero sí, ahí vienen sorpresas padrísimas. Tú en aquella ocasión comentabas que te gustaría que fuera que uno ve. Sí, mira, finalmente yo yo pensé que yo podía escoger. pero no es así. O sea, yo pensé que podía escogerlo a él. Pero no es así. O sea, él se va a ganar su momento de casting. Y él va a hacer el casting y si él da el tipo, el perfil, pues se lo van a dar. Ahora, hay varias etapas de la vida de Cepillín. Entonces, yo creo que podrían ser tres personas. O sí, una de niño, una adolescente y una de grande. de niño. Entonces, vamos a ver qué pasa. Vamos esperando, va caminando bien, eso es lo que sí te lo digo. Hoy tengo una junta en la tarde y ahí vamos. Oye, veíamos también una foto donde, pues tu papá era gran amigo de Gloria Trevi y ahora pues con esto que ha resurgido otra vez en contra de ella. No sé tú, digo, no sé si tu cercanía con ella sea pues muy estrecha, pero... ¿Cómo la apoya? Últimamente no he tenido comunicación, pero yo le agradezco mucho las palabras que le dio a mi papá al momento de fallecer, que nos le dio esas palabras a nosotros. Entonces, pues sí deseamos de corazón que si pueden evitar problemas, evítenlos de alguna manera buscar la manera de evitar tantos problemas. Porque no vamos a llegar a nada. O sea, hablo, estoy hablando en general en la vida, no llegas a nada. ¿Me entiendes? O sea, yo sé que te duele mucho como me preguntaban a mí de problemas con Pati Chapó y que no me apoyó. Pues yo quisiera que ella nomás le diera vuelta a la página y ya, y ya nos recibiera como siempre, ¿no? Eso es todo. Entonces, ¿qué consejo le doy a Gloria? Igual que de la otra parte. Pues que, que la vida es muy cortita. Como para perder el tiempo en... Así es, así es. Entonces, si de alguna manera una parte u otra hace cercanía, se quiere acercar, pues hay que acercarse, ¿no? Yo creo que hay que darle vuelta a la página y que... por el bien de las dos partes. Pues, ahora sí que les agradezco mucho la entrevista, ya vamos a estar esperando todos. Felices y saludos a todos, toda la gente que nos está viendo. ¡Feliz 2023! ¡Feliz 2023! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!